Hola, soy Fátima Gálvez, contralto del Goro Nacional de España y estoy deseando volver a cantar para vosotros y mientras volvemos a la normalidad, que ya falta muy poquito quería cantaros un poquito de zarzuela ya que estamos muy cerca del 15 de mayo, que es San Isidro, aquí en Madrid En esta ocasión voy a cantar de la revoltosa de Ruperto Chapí, Las Guajiras Cuando clava mi moreno sus ojazos en los víos todo mi cuerpo se me enciende y me se pierde el sentido Cuando clava mi moreno sus ojazos en los víos Todo mi cuerpo se me enciende y me se pierde el sentido Y después, ¿qué ha sucedido? Me da frío Porque saben los que quieren las cosas que pueden hacer Ay, ay, los ojazos de un moreno clava ser una mujer Ay, ay, los ojazos de un moreno clava ser una mujer A la frío Gracias por ver el video